La vigencia será del 1 de febrero al 30 de junio. El objetivo es incentivar a todos aquellos ciudadanos que en algún momento adquirieron alguna motocicleta o un remolque y que nunca han sido emplacados, que se acerquen a las oficinas de Hacienda del Estado para, con un único pago de 1.323.79, van a poder adquirir la placa y la tarjeta de circulación. El año pasado logramos emplacar cerca de 90.000 motocicletas en el año, es una cifra histórica. El promedio de emplacamiento de motocicletas en administraciones y años anteriores era cercano a 30.000, 33.000 y esto fue gracias al decreto de alta única. Este decreto está principalmente dirigido para las zonas rurales o semiurbanas. Un anuncio muy importante que le va a interesar a todos los que usan las motos. Hemos ido dando oportunidades a quienes tienen vehículos para que se acercaran a cubrir los derechos vehiculares. Ahorita están en marcha estas acciones nuevamente, casi siempre, cada inicio de año hacemos esto. Hoy es el último día, por cierto, para adquirir el 10% de descuento.